hoy me voy a estar haciendo maquillaje medio de mi propiedad porque tú subí temores y voy a estar utilizando esta paletita que es de este lado, es de este lado, voy a estar poniendo un poquito de corrector aquí en el párpado, vamos a ver qué maquillaje me sale con esa paletita porque la verdad sí que está muy muy bonita, analizando la paletita, mirenla acá, voy a tomar el primer color que es este, que es el más clareto, según puedo yo visualizar, sí que no estoy ciega con esta brochita que es plana y a la vez como gordita para aplicar y difuminar el mismo tipo desde aquí hacia adentro así, agarrando de la misma paleta este otro colorito que es un chinchinchín un chinchín más oscurito que el anterior, un chinchín nada más, difuminándolo con el anterior ese le va a dar como un toquecito más de color no tanto pero si y miren le hice swatch a los colores satinados de la paleta, así es como se ven y la verdad voy a estar agregando este fue el que más me gustó esta brochita y lo voy a estar aplicando acá de la V interna así pero como que no pimienta mucho con la brochita, lo voy a estar haciendo con el dedo vamos a ver, ahora si tuve, tuve justo yo le digo a ustedes que no tiene que mi amor, miren ahí está, ay si ahora si, ahora si esto no está y lo voy a estar colocando así como bien difuminado así por todo el párpado móvil uy ahora con la brochita lo que voy a hacer es como que lo voy a subir un poco así ahí paca 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 así uy ustedes vienen con el dedo todo soluciona miren ahí otro poquito lo voy a estar añadiendo otro poquito así para darle un poquito más de intensidad pero no mucho ahora voy a poner más cara más cara más barata como tú la quieras llamar así mismo ahora voy a hacerme las cejitas y con el lápiz voy a ir rellenando un poco esos espacios claritos que yo tengo de las cejas y dándole como un poquito de forma para hidratar la piel un poquito de correstor acá y yo esta es la base que yo utilizo la de Maybelline la 332 y voy a estar utilizando un poquititititititico la voy a estar aplicando con una brochita así voy a poner un poquito de blush en crema todo lo que he puesto en crema lo sello con polvo voy a estar utilizando esta paletita para darle un poco más de color bronzers voy a estar sellando con esta agüita mi madre mira esto mira eso wow me está molando me está molando pinta mucho y huele que cualquiera se lo quiere comer ok ¡Gracias! Y ven chicas, este es el maquillaje totalmente listo Es uno de mis maquillajes favoritos porque es súper fácil de hacer Y uno con este maquillaje puede ir, mi amor, hasta donde basta trabajar Hasta donde uno quiera, porque es un maquillaje súper favorito